Y hay establecimientos comerciales como esta farmacia que no se plantean si abrir un domingo o un festivo. Ellos están siempre abiertos. Adiós, Ramón. Adiós. Muy buenas. Adiós. Muy buenas, ¿qué tal? Carlos. Hola, buenos días. El titular de la farmacia y una buena clienta. Exacto, exacto. Muy bien. Yo vivo aquí y no pasa un día que no esté aquí. Y para una vecina que supone tener una farmacia que siempre está abierta, ¿le da tranquilidad? Siempre. Mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Nos seguiremos viendo, Ramona. Hasta luego, Ramona. ¿Siempre abiertos? Siempre abiertos, todos los días del año, los 365 días, las 24 horas. Da igual que sea noche buena, el día del Pilar, siempre abiertos. Normalmente las personas se ponen enfermas y no saben qué día son. Supongo que tienes que tener una plantilla superior. En esta farmacia estábamos cuatro y ahora somos trece. ¿Cómo se lleva eso de saber que trabajas en una farmacia que nunca cierra? Pues se lleva bien porque es una forma de dar un servicio a los clientes, a la gente. Entonces la gente también es muy agradecida. Siempre tienes alguna fecha que te sale alguna cosa, algún plan, alguna boda, algún evento, pero somos muchos y con el compañerismo siempre te lo ajustas. Te organizas con la familia y ya está. La organización primordial. Naturalmente, es que si no, no podríamos. Si no, con un equipo, esto no puede salir. Tengo un hijo que es farmacéutico. Evidentemente, si no hubiera sido por mi hijo, yo no... Solo, muy complicado. El padre y el hijo, ¿no? Carlos. Los dos, Carlos. Fácil, es muy fácil. Aparte de lo que es el horario, que intentamos acercar un poquito más el servicio al paciente. Tenemos por aquí esta salita, ¿vale? Que la usamos un poquito como para muchas funciones. Por ejemplo, bien para personas que vengan a tomarse la tensión. También realizamos algún que otro análisis tipo de glucosa, tipo de colesterol. Aquí estamos, cuando necesitéis, mañana o noche, aquí estamos. Gracias, Carlos. Un placer. Hasta luego. Venga, hasta luego. En Persiana tampoco habéis tenido que hacer inversión. Como siempre está abierto, no necesitáis bajar la persiana y subirla. Lo que menos gastaremos ha sido en persiana. Buenos días. Hola, buenos días. José Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín. Así es. Una tienda que está abierta todos los días del año, no me equivoco. Todos los días porque incluimos Navidad y Año Nuevo. ¿Y en qué horario estáis abiertos? Pues mira, todos los días el horario oficial es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero sí que nos adaptamos a cada barrio. Ah, sí, cambia el horario según el barrio en el que estáis. Exactamente. Por ejemplo, si hay un barrio que tiene colegio y los niños entran antes, abrimos antes. Si estamos, por ejemplo, en Calle Alfonso, que la gente está más tiempo, pues cerramos más tarde. Por ejemplo, estos pilares. La Calle Alfonso estuvo abierta hasta las 3 y hasta las 3 y media de la mañana. Al final es adaptarte a las necesidades de cada barrio. El día de Navidad y el día de Año Nuevo son días especiales. Con lo cual, para compatibilizar la conciliación de las empleadas, abrimos más tarde y dejamos bastante tiempo al mediodía. Lo que pretendemos es que nuestra tienda sea una tienda útil para la gente del barrio donde estamos. Y que hay mejor utilidad que estar abierto cuanto más tiempo mejor. Gracias. Genial. Gracias. Gracias. A comprar el pan. Sí, sí, sí. ¿Lo suele hacer todos los días en esta tienda? Sí, todo el día, que vivo aquí muy cerca. ¿Y qué le parece que abran en domingos y festivos? Muy bien, fenomenal. ¿Por qué? Porque está bien que tenemos pan y no tenemos de dónde comprar, aquí está muy bien. ¿Habitual clienta de esas tiendas? Sí, sí, casi todos los días. ¿Sabe que abren todos los días del año? Sí. ¿Domingos, festivos? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece esa opción? A ver, está bien como opción, aunque no estoy a favor de los festivos. No quiero comprar en festivos. Creo que se puede organizar perfectísimamente de lunes a sábado para no necesitar el domingo. El domingo es un día para estar con la familia y disfrutar, no para comprar. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Una trabajadora de una tienda que abre todos los días del año. Sí. ¿Cómo se organiza una en casa? Porque Martín Martín tiene la cosa positiva de que es comercio, pero tiene horarios continuos, es decir, o vas de mañana o vas de tarde. Entonces, pues yo voy una semana de mañana y una semana de tarde, entonces no te organizas mal. ¿Y en el caso de los domingos y días festivos, qué hora llegan? Aquí trabajamos un domingo sí, un domingo no. Entonces tenemos un par de fin de semanas libres que también para hacer comercio también es una ventaja. ¿Y esos días, qué es lo que más os suele vender? Pan, por supuesto, y cosas de aperitivo, aperitivos, picoteo, postres, es un poco morrillo, ¿no? El morro de estos días de fiesta. ¿Os suelen preguntar de oye, vais a abrir el domingo? Sí, digo sí, todos los días, pero todos los días del año. Eso de comprar durante toda la semana no es solo propio de las ciudades, en localidades como la Almunia de Doña Godina hay tiendas que abren de lunes a domingo. Muy buenas, ya ha hecho la compra. Ya ha hecho la compra, bien. Vienen mucho a esta tienda de aquí de la Almunia. Pues sí, y los domingos, el sábado a lo mejor si no te da tiempo a comprar, el domingo, como sabes que está abierta, pues vienes, pero vienes a las nueve y media, poco más, y hay gente esperando. O sea que hay fila para entrar los domingos. Yo es que he venido algún día y pensaba que abrían antes y abrían más tarde y yo ya estaba esperando con gente hablando, ¿eh? Buenos días, Pilar. Hola. Pilar, encargada de esta tienda de la Almunia, ¿hace cuántos años que está abierta? Más de 15 años. Más de 15 años. 16, creo. Pero siempre con este horario tan amplio de apertura. No, no, se empezó con un horario más reducido, los sábados, fiesta y todo eso, pero poco a poco han ido ampliando el horario y ahora cada vez se abre más. ¿Cuántas trabajadoras sois aquí? Éramos cuatro y al abrir los festivos contrataron a una persona más. La pobre solo viene a trabajar sábados y domingos y festivos, pero por lo menos trabaja. ¿Y sois todas de la zona de la Almunia y alrededores? Sí, todas. ¿Merece la pena abrir esos días festivos y domingos? Se vende más. Está demostrado que contra más abres, más gente viene. Yo soy la que trabaja el sábado y domingo y los días de fiesta. ¿Hay mucha gente que viene a comprar esos días? Sí, el domingo bastante gente, a lo mejor como abro a las diez, pues es abrir la puerta y entra a lo mejor seis u ocho personas ya entran. Y sin parar, sin parar. Yo estaba sin trabajar, había trabajado siempre y de cara al público además, de cara a la gente. Y de momento pues salió esta oportunidad. Siempre es mejor trabajar más horas, pero estoy contenta, sí. Mis hijos son ya más mayores, ya tienen 14 y 11 años, entonces su padre tiene fiesta el domingo, se quedan con su padre o se quedan solos, se apañan bien, sí. ¿Y crees que si el domingo también abriese por la tarde vendría gente? Bueno, no quiero dar ideas, pero a lo mejor sí, sí, seguro. Si está abierto, seguro que alguien entra, sí. ¿Qué les parece que una tienda abra de lunes a domingo en la Almunia? A mí me parece mal. ¿Por qué? Porque tienen que tener el descanso. Las chicas que trabajan tienen que descansar también, porque las mujeres, igual nos importa tener en el frigorífico un día, dos o tres. Por un lado, bien para comodidad nuestra, pero yo también reconozco que la gente que está trabajando, cuando hemos estado trabajando, nos gusta tener descanso.